bendiciones en cristo con ustedes wiston medina espero que estén muy bien vamos a continuar analizando juan 14 1 parte b sin embargo vamos a leer el texto rápido y hacer un repaso muy breve de lo que vimos anteriormente vean el vídeo número 1 para que puedan ver el análisis de esa primera oración dice el texto mi taráceso y mon y cardía piste vete y tonceón que hice me piste vete ok vamos a volver a leerlo mi taráceso ese taráceso podemos leerlo taráceso o taráceso porque tenemos una doble sigma y sin embargo como tenemos un acento agudo vamos a poner el acento en la e mi taráceso y mon y cardía piste vete y tonceón que hice me piste vete muy bien en la clase anterior dijimos que esta frase y mon y cardía que tenemos aquí está funcionando como el sujeto de la oración también dijimos que la frase mi taráceso que tenemos aquí es el sintagma verbal o el predicado verbal como le queramos llamar del sujeto o sintagma nominal que tenemos allí y mon y cardía la palabra más importante que es el núcleo de sujeto es cardía y el núcleo del predicado sintagma verbal es taráceso ok por supuesto que tenemos modificadores tenemos y cardía y artículo determinante modificando en función de adjetivo a cardía e imón post modificando a cardía también como un genitivo complemento de nombre también dijimos que en el sintagma verbal mi taráceso para acceso es el núcleo del sintagma verbal como ya dije o del predicado verbal y el mí estaría funcionando como una partícula negativa con función por supuesto adverbial que me modifica o me altera el verbo de manera que le da un sentido negativo mi taráceso ok bien lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar la segunda cláusula que tenemos aquí esta que tenemos aquí piste bt y stone zeon piste bt y stone zeon aquí tenemos la frase piste bt y stone zeon como pueden ver aquí el verbo piste bt que yo les dije en el vídeo número uno que este verbo aquí está en modo indicativo presente activo modo indicativo pero que en la tercera cláusula va a volver a aparecer en como última palabra el verbo piste bt otra vez pero allá está en imperativo ok pero son exactamente iguales en su morfología bien entonces si este verbo se considera un verbo en modo indicativo en voz activa debe tener entonces un sujeto pero no está expresado en el texto pero si en la desinencia ok piste bt de manera que el sujeto es y mis ahí lo tenemos no está expresado eso le llamamos nosotros un sujeto lo que llama un sujeto tácito o sujeto implícito o implicado un sujeto no expresado sujeto omitido le dan diferentes nombres ok vamos a quedarnos con el sujeto elíptico que es el nombre más común o sujeto tácito y mis piste bt ese mis es el sujeto luego tenemos una frase preposicional que es y stone zeon este is está rigiendo en caso acusativo y en la gramática esa frase estructura y stone zeon o estructuras similares se les conoce como un acusativo de relación de relación ok y ese is es está en acusativo rígido de acusativo porque ese is es una preposición que apunta hacia un objetivo al punto que hasta lo puede tocar y stone zeon ok y hasta se puede enganchar si podemos verlo con ese sentido y stone zeon ok así lo expresan algunos gramatólogos entonces tenemos piste bt y stone zeon o sea ustedes creen en el dios stone zeon de manera que toda esta frase es el predicado verbal entonces tenemos y mis como sujeto tenemos piste bt y stone zeon como predicado verbal y ahora vamos a ver cómo cada una de estas palabras están funcionando dentro de esta oración entonces tenemos la oración dividida en sus dos constituyentes y mis como sujeto tácito que significa ustedes o vosotros ya que el verbo está en plural segunda persona plural ustedes ustedes y ahí lo tenemos piste bt entonces el sujeto sería y mis así tenemos sujeto y como es un pronombre personal por supuesto es el núcleo de ese mismo sujeto o sea es un sujeto núcleo o sujeto a algunos le dicen bueno tiene dos funciones la función de sujeto y la función del núcleo del sintagma nominal o del sujeto que es el mismo que algunos prefieren llamarlo sujeto núcleo luego tenemos piste bt y stone zeon piste bt sería el núcleo del predicado verbal y nos quedaría y stone zeon funcionando como un complemento de régimen pudiera ser porque decimos ustedes o vosotros creéis o ustedes creen creen en que hace falta que se complete el sentido en dios pero también se puede ver como un complemento circunstancial de tema también se puede ver como un complemento circunstancial de tema porque el tema puede cambiar yo puedo creer en la biblia creer en el mormonismo creer en la en el catolicismo creer en en el libro de mormón creer en un dios pagano creer en mi mamá o qué sé yo o sea el tema va a cambiar por eso algunos le llaman complemento circunstancial de tema es una cuestión de perspectiva como completa el significado del verbo piste bt puede verse como un complemento de régimen o puede verse como un complemento circunstancial de tema yo me quedo más con el complemento circunstancial de tema dado que la tercera cláusula justamente cristo agrega un nuevo tema creen en dios crean también en mí y aquí tenemos el análisis de la oración tenemos entonces y mis piste bt es y stone zeon ustedes creen en el dios es que sabemos que ese y stone zeon es una frase preposicional tenemos que toda esta frase preposicional por supuesto está encabezada por la preposición in que está funcionando como núcleo de ese sintagma preposicional y después de la preposición vamos a encontrar una frase sustantiva ton zeon ok en acusativo y eso está funcionando como complemento de la preposición is y esa frase sustantiva ton zeon está compuesta de dos elementos ton está funcionando como un determinante modificador o modificador de zeon como lo ven allí ton está modificando a zeon como determinante y zeon está funcionando como el núcleo de esa frase sustantiva ton zeon y así pueden ver ustedes el análisis palabra por palabra del texto griego y es importante entender ese ton zeon que apunta hacia el único y verdadero dios ton zeon en el griego se usa mucho lo determinante especialmente para implicar que es único en su clase así tenemos pues la traducción del texto nos quedaría ustedes creen en dios si lo vemos como modo indicativo hay variantes hay otras versiones como creo que el texto recetas la idea es más de imperativo y entonces sería ya ustedes crean en dios o crean en dios de todas maneras el sujeto se seguiría siendo y mis ok bueno tienen esto griego conmigo simplemente escríbanme a mi whatsapp a más uno siete cero cuatro siete trece ocho siete nueve nueve soy wiston medina y por supuesto estos cursos son totalmente gratis bendiciones no 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 no